¿Qué es la gestión de los negocios de los negocios? Yo tanto elaboro, como distribuyo, como compro, como contabilizo, es toda la gestión de lo que es el negocio es mía. Es un proyecto bonito y un proyecto emocionante y con proyección. Mi principal fuente de inspiración son mis padres, que los dos son autónomos. Ellos llevan con una empresa 35 años. Quieras que no, siempre tienes ese bagaje y esa cosilla de decir pues yo también quiero ser como ellos, asemejarme a ellos. Cuando va a lonja que vea a una mujer es como una mujer comprando pescado. Es muy extraño porque normalmente son pescaderos lo que hay allí. En ese sentido sí te sientes un poco incómoda, ¿no? Pero barreras o impedimentos no, ninguno. Cuando mi suegro me enseñó a hacer el producto, la salmuera, pues al principio no siempre aciertas con él la cantidad de sal que tienes que echarle al producto. Influye mucho la época de pesca, si ha desobado, si no ha desobado. O sea que son muchos factores que con el tiempo tú al manipularlo sabes cómo lo tienes que tratar. Todo el mundo me ha ayudado, sobre todo el tema de los pagos y demás, ¿no? Siempre me han dicho, no te preocupes, no te preocupes. Cuando empieces tú tranquila, tú sigue, adelante, sigue en tu proyecto. Y he tenido muchísima, muchísima ayuda de la gente de aquí. La mayor gratificación es que te digan, oye, qué rico está el pulpo. Joder, qué buena está la de pichar. Es que no he probado de pichar tan buenas como las tuyas. Entonces es como, venga, vamos a seguir. Por ese lado te da esa chispita de decir, jolín, venga, vamos, vamos, vamos.